¿Qué tal? Ahora si Miren, este es Kurt Cobain Este es una escopeta Pero ahora es Kurt Cobain caldo En serio, sigo sorprendido Porque te deja escoger Tu equipo cada que te mueres Como que estás seguro que quieres ser Un perro O un gatito Y en lo que cambias de arma porque es deathmatch Es como que Ya te mataron ¿Qué? ¿Qué clase de mapa es este? O sea, puedo hacer esto en Hammer Editor En menos de 5 minutos Estos mapas son los que ponen Servers Orange De Counter Strike Source Y todos dicen RTV Nadie le gusta esto Mierda Ven aquí Wow, buen mapa Ok, me quedo una bala No te metiste Las físicas De los monos De los ragdolls De los monos De los ragdolls ¿Qué? Oh shit Oh shit ¿Quién es este tipo? ¿Acaso es un bot? Espero que es un bot No, no es un bot ¿Es el policía ¿Es el policía Gregorio? ¿Cómo? No No te preocupes KB Yo lo matare Si Le pegué en la cabeza Y no le hice nada Oh Oh dios Será será Cima Si 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 Ya WTF Oh mierda Oh me empujo Tu cadáver me empujo Ya no hay armas chidas Asumiendo que alguna arma haya sido chida No manches que con estas muertes Oye ahora con el cuenta el Farmer es el unico que mata de un golpe Tu que ahora No puedo creer que no te puedas agachar en este juego Creo que este deathmatch A lo mucho Llega poquito al Es tan malo que es bueno A lo mucho y muy poquito Nada mas porque te ríes de lo malo que es Ya se fue el otro tipo Wow Jajaja Si Si entró otro tipo 123 Tal vez es el mismo Espera No es otro Cheque la IP Es el doctor medico El que grita Aaaaah Jajaja Chavangus Venga chaval Ostea Terrible puntería No te preocupes Carme Lo que salve ¡Pare! Bueno, aquí me dico... ¿Ese negro? ¡Este negriña! ¡Ey! ¡Deja de gritar! ¿Cómo sabemos que él lo mató? Creo que yo... Ehhh... ¿Quién sabe? Soy yo pues... Una AK-47... Tú tienes... Tú plantas la bomba, ¿ok? Vamos a... a... Rush A... ¡Rápido! ¡Ugh! Esas granadas hacen mucho rank... Por no decir demasiado... Jajaja... Dije este porno... Este es... ¡Fast paced deathmatch! ¡No! 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 Tengo... Tengo 100 de vida, ¿por qué? Tengo que poner una granada... ¡No! ¡Oh! ¡Es de mi equipo! ¡Ay! 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 ¡Es de mi equipo! Y el tipo está disparándome desde hace media hora y yo a él... ¡Hajaja... ¡Guau! Los granadas son muy OP... ¿Soy de tu equipo? Ey Otra vez paso que me muero de la nada Me encanta como salieron volando las cosas Como decía Lo repito porque ahora si estoy grabando Este modo de headmatch Con un amigo Aunque sea Alcanza Lo que es la categoría De es tan malo que es bueno Pero muy poquito Porque te ríes de lo malo que es el juego Al menos de sus físicas De los ragdolls Somos del mismo equipo Puedes solucionarlo con una granada Y muy apenas es poquito bueno O sea sigue sin valer la pena ¿Cuántos centavos? No me acuerdo 38 38 centavos mexicanos Y luego nos quedamos atorados Porque todos somos del mismo equipo Tenemos que conseguir una granada Lo voy a arreglar Excelente Todos otra vez somos del mismo equipo Esta perra, se desconecto Oh mira, grenade jump, como el Demoman, pero sin granadas, bueno con granadas Y con muerte Mi mouse desapareció, mi mouse desapareció Bueno, creo que ya jugamos suficiente